Y me quiero acordar de los que pedían la remunicipalización del agua y hoy están votando a favor de que se privatice la televisión. Yo creo que tendrán que estar pasando hasta vergüenza. Pero aquí está claro que los que cobran y no leen, los del Sibuana, se les premia y se les premia además permanentemente y durante toda la legislatura. Yo quiero hacerles un llamamiento a los torremolinenses porque hay algo que, aunque nosotros lo hemos explicado en el Pleno, está claro que el equipo de gobierno no quiere que se sepa. Y no quiere que se sepa que este plan de ajuste no lo ha hecho ningún técnico de este ayuntamiento, sino que esto lo firma la señora Tocón y aquí lo pueden ver en la documentación. En el día de hoy se ha adoptado en este Pleno de la Corporación de Torremolín un acuerdo histórico, un acuerdo que va a permitir refinanciar nuestras deudas, deudas históricas también, por las que venimos pagando una cuota anual de más de 14 millones y, por tanto, al mes más de un millón de euros, 1,2 millones de euros al mes, que tienen que estar destinados por ley a pagar esta deuda y, por tanto, eso nos está lastrando a la hora de poder hacer frente al pago a proveedores porque la ley establece que primero se pagan las deudas, las nóminas y los proveedores en último lugar. Y con la situación económica que viene arrastrando el municipio desde hace tantos años, pues realmente al final los proveedores son los grandes perjudicados de la situación económica del ayuntamiento. Con el acuerdo de hoy el Estado de España, el Gobierno de España, nos pone a disposición la posibilidad de refinanciar estos vencimientos con créditos del Estado y eso va a repercutir en términos concretos en que, por ejemplo, el año que viene, 2021, pasaríamos de tener que pagar 14,5 millones de euros a tener que pagar solo 7,1. Hoy creo que se ha aprobado aquí uno de los acuerdos más importantes para el Ayuntamiento de Torremolinos. Es un acuerdo que permite reordenar la deuda de forma que paguemos menos cada año y ese dinero que queda disponible poder utilizarlo para afrontar el pago a proveedores, que pagamos muy tarde, y también el pago a subvenciones, que tenemos algunas horas retrasadas. Creo que, sin duda, se trata del acuerdo del año. Todavía tiene que autorizar el Ministerio de Hacienda que podamos acoger nuestros fondos, pero no es normal un Ayuntamiento que solo pagando el capítulo 1, que son los trabajadores, pagando también 14 millones de euros de deuda, el suministro básico, se coma todo el presupuesto y seguimos acumulando deuda a proveedores año tras año. Nosotros vamos a estar fiscalizando toda y cada una de las propuestas que vienen en ese plan de ajuste. Como bien ha dicho la concejala María del Tocón, se van a llevar a cada área y al final se votará en el órgano competente. Esto no es ningún cheque en blanco, es una extensión, porque tenemos que ser responsables también. Hay muchísimos proveedores de la zona y de aquí, de Torremolino principalmente, que están esperando a cobrar como Agua de Mayo y algunos de ellos quizás, si no cobran, van a tener que cerrar sus puertas. Es muy importante, pero también defendemos, por otro lado, lo que siempre hemos defendido, que es que las familias más vulnerables, todas las personas, los ciudadanos de Torremolino, no se vean también perjudicados con este plan. Bueno, pues hemos tenido un pleno en el que hemos votado que no al posicionamiento en contra del plan de ajuste. No vemos mal lo que es acceder a esos fondos y a la refinanciación de la deuda, que no es una condonación, hay que dejarlo claro. No vemos mal lo que no nos gusta es el plan de ajuste que se nos ha presentado, que se basa prácticamente en una subida de impuestos, de todo, prácticamente de todo, y también dejar en incertidumbre a muchas familias que están trabajando en Torremolinos Televisión. Bueno, pues mi postura ha sido votar en contra, y no muchísimo menos porque no pagará a los proveedores, Dios nos librará, ¿no? Nosotros lo que queremos realmente es que cobren los proveedores de Torremolinos, pero lo que no podemos hacer es un balance para que paguen impuestos estas personas, estos ciudadanos, estos vecinos nuestros, paguen más impuestos, sin saber realmente la repercusión que puede tener. No tenemos informes, no tenemos documentación que nos diga realmente cómo va a ir la tasa de basura, cómo van a ser realmente esos pagos de patronatos de deporte, en fin, son cosas elementales que creemos que deberíamos de saber, y para eso tendríamos que evaluar. Sin informes no podemos evaluar, y por supuesto por eso ha sido nuestro voto en contra. Creemos que las medidas tendrían que haber estado desarrolladas para que nosotros hubiéramos decidido cuál era el voto, si era a favor, o era una abstención porque hubiéramos considerado que hubiera sido lesivo para los intereses de los ciudadanos. Lo primero son los ciudadanos y después los trabajadores de este ayuntamiento, y las empresas, obviamente, que también son 22 trabajadores, los que tiene Torremolinos Televisión en estos momentos. Me parece muy positivo que haya salido aprobado la opción de elaborar el plan de ajuste para acceder a los fondos de ordenación, porque es necesario, es necesario para Torremolinos que los vecinos no sigan pagando la deuda por una mala gestión de la Administración. Quiero reivindicar una vez más que mi exigencia al equipo de Gobierno es que se preserve las garantías y los derechos tanto a trabajadores como a vecinos, y por supuesto una mención especial a vosotros, a compañeros de Torremolinos Televisión, porque voy a defender siempre el diálogo y creo que esto no ha sido la forma más acertada. Y como he dicho, el plan de ajuste es importante, pero las personas lo somos más.